¿Cómo están gente? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo tutorial. En el video de hoy les voy a enseñar a crear un timelapse, o como se conoce en otro modo, speedpaint. Lo que tiene el timelapse es que vamos a poder grabar el dibujo que hagamos sin que se vea el programa. También las ventanas, las herramientas, el cursor del pincel y la rotación del lienzo. Eso cuando comienza a girar, o sea, el speedpaint se va a ver estático. No se va a ver nada, lo único que vamos a ver son los trazos, o sea, los trazos que fuimos haciendo del dibujo. Y bueno, como siempre acá al costadito le voy a estar dejando una vista previa o como sería a lo que me refiero, un ejemplo. Pero bueno, ya que explicamos todo esto, vamos con el tutorial. Bueno, muy bien, una vez que estemos en el clipstudio paint, va a haber dos formas de grabar el timelapse. O sea, la primera es que lo grabemos desde el inicio, o sea, creamos un lienzo y comenzamos a dibujar y hasta que terminemos. Y la segunda opción es que ya hayamos dibujado algo, pero no sabíamos cómo grabarlo. Y podemos grabarlo desde cualquier punto hasta el final. Bueno, les voy a enseñar de las dos formas. La primera, que sería la más sencilla, es cuando creamos un lienzo desde cero. Voy a crear un lienzo, la medida y todo eso, no importa. Lo importante es que tengan marcado esto de acá. Si usted tiene marcado grabación de timelapse, ya está. Bueno, otra cosa que les podría remarcar es que este timelapse como que va a sumar un poco más al peso del archivo. O sea, se va a sumar lo que pese el archivo, todas las carpetas, capas que ustedes tengan, y un poquito de la grabación del timelapse. Pero creo que no es mucho, así que si ustedes tienen memoria, no se preocupen. Bueno, le damos en aceptar. Y todo lo que comencemos a dibujar de ahora para adelante, todo se va a grabar. O sea, se van a grabar los trazos. Por ejemplo, voy a hacer unos cuantos trazos. Ahí hice un corto porque se escuchó un ruidito. Pero bueno, vamos a ir haciendo los trazos. Y todos estos trazos que vayamos haciendo, o sea, ustedes van a comenzar por el borrador, el liner, y bueno, todo lo demás, el coloreado. Y todo eso se va a ver, digamos, sin rotación, sin nada. O sea, sin que el lienzo se comience a girar así, que se vean las herramientas de los costados y todo eso. Así que bueno, eso es un gran punto a favor. Ahora, una vez que hayamos terminado todo nuestro dibujo, vamos a ir a donde dice archivo, vamos acá a donde dice timelapse, y a donde dice exportar. Si nosotros cliqueamos acá, se va a dejar de grabar. Yo no lo recomiendo para nada. Se va a eliminar automáticamente. Puede suceder que a ustedes no les haya gustado ese dibujo y decidan borrar esa grabación. Porque tienen, no sé, poca memoria o algo por el estilo. Pero bueno, yo esto no lo recomiendo eliminar y desactivar. Porque no, no ocupa demasiado espacio. Bueno, vamos a timelapse y vamos a exportar ese que hicimos. Y como ven, ahí se exportó. Va a haber diferentes apartados. Primero tenemos lo que nos muestra, la barra de la duración. Vamos a poder pausarlo. Acá nos va a decir el tiempo final. O sea, si lo corremos y lo colocamos ahí, nos va a decir 3 segundos. Tenemos la duración. Hay veces que el archivo dura... Yo cuando hice un timelapse de un dibujo, me duró como 4 minutos. Y les puede parecer entre, creo que son 15, 30 y 60 segundos. Que ahora más adelante les voy a mostrar el ejemplo a lo que me refiero. Después tenemos el tamaño, o sea, los píxeles. Yo lo puedo colocar al máximo. O no sé, depende de ustedes como quieran. Yo lo dejo acá en este. Después tenemos lo que sería la proporción. Cuando tenemos en original, va a ser el tamaño del lienzo original. En 16, 9 sería como la parte de los anchos, o sea, de los televisores. O cuando ven los videos en YouTube, siempre tienen como esta proporción. Después tenemos 4 en 3, un poquito más cuadrado. 1 en 1. Y 4 en 5. Y el último que es 9 en 16. O sea, más... como si fuese más para celulares. Pero bueno. Yo siempre lo dejo en el original. Después lo voy adaptando a como quiero. Esta que dice mostrar el logo del Clip Studio Paint, siempre bien activado. Pero bueno, yo siempre lo desactivo. No me gusta que se vea el icono ahí arriba. A ver si lo pueden ver. Es ese que se ve ahí. Bueno, a mí no me gusta así que lo desactivo. Por ejemplo, le voy a dar en aceptar. Se va a comenzar a cargar dependiendo de cuánto pese su archivo. Va a tardar mucho más. Bueno, ahí ya me dice dónde lo quiero guardar. Ahí lo guardé. Y por ejemplo, vamos a buscar ese archivo. Acá como ven, ahí puse el video. Ven, va haciendo los trazos. Es un video. Es solo eso. Lo voy a ir cerrando. Y ahora le voy a mostrar el tutorial. Pero si ustedes ya habían realizado un dibujo. Bueno, vamos al segundo punto. Y observen. Voy a archivo. A timelapse. Y como ven, no me deja exportarlo. Porque este archivo, o sea, este lienzo. No lo comencé a grabar desde el principio. O sea, si yo comienzo a grabar desde ahora. Todo lo que comience a realizar los trazos desde ahora para adelante. Eso es lo que se va a mostrar. Como ven, esto activará la grabación de timelapse en el lienzo. Bla, 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 bla. Y como dice, bueno. El archivo ocupará más espacio en el disco. Y ahora puedo comenzar a hacer unos trazos. A ver, voy a hacerlo en una capa aparte. Voy a hacer, no sé, un par de líneas. No sé, fui tachando todo. Y vean, ahora voy a archivo. Timelapse. Y lo puedo exportar. Como ven, ahí se comenzó a grabar. O sea, empezó a hacer los trazos desde que comencé a grabar. Así que bueno, eso también es una muy buena opción. Si ustedes no comenzaron a grabar de antemano. Y lo pueden grabar desde cualquier punto del dibujo. Así que no hay problema con eso. Bueno, los apartados son iguales. Y ahora lo que les voy a mostrar es la parte de duración. Cómo les sale si el archivo es muy pesado. O sea, no, pesado no. Si es muy largo. Ahí está. Bueno, el archivo que voy a verificar el tiempo es de este. Voy a archivo, timelapse. Y exportar, timelapse. Como ven, acá me dice duración completo. Tenemos la división de 15 segundos, 30 segundos y 60 segundos. Por ejemplo, si esto lo adelanto todo hasta el final, ahí nos va a decir cuánto es lo que dura. Ahí está, ¿no ves? Nos dice 4 minutos con 40 segundos. ¿Ven? Ahí fue, o sea, grabando todo pero completo. Y cuando lo colocamos en 60 segundos lo que hace es como aumentarle la velocidad a los trazos. Vamos de nuevo a la parte final. Y dice 1, o sea, 60 segundos. Así que bueno, así que ustedes lo pueden grabar y es muy sencillo la verdad de hacerlo. Y esto lo pueden subir a todas sus redes, en Instagram. O sea, van a poder ir cambiando las proporciones. Si lo hacen para ShowTube, lo pueden subir en otras páginas de Facebook y todo eso. O páginas online. Pueden también, ¿cómo se llama? Grabarlo como video y después exportarlo como GIF. Y subirlo a cualquier lugar que ustedes quieran. Así que bueno, hasta acá va a llegar el tutorial. Espero que se haya entendido y comprendido. Y si tienen alguna duda o no entendieron alguna parte, déjenme en los comentarios que yo siempre respondo a todas sus dudas. Así que nada, nos vemos en la próxima gente.